Buenas noches. Comenzamos la comparecencia de prensa del míster. Vamos con Emilio Radio Galega, sin límite de preguntas. Gracias. Bueno, míster, buenas noches. Un saludo. En principio, ¿qué análisis haces del partido a nivel global? Bueno, análisis del partido. Creo que en el primer tiempo el rival en líneas generales estuvo mejor. Hemos llegado tarde a la presión. Han acumulado muchísima gente por dentro para dejar los dos carriles y nos han hecho bastante daño, sobre todo del lado izquierdo, del lado de Cornud. También es verdad que el gol viene de la derecha, pero desde el lado izquierdo hemos tenido desajustes. Han tenido un par de ocasiones. Recuerdo una parada buena de Ander, aunque también hemos tenido dos ocasiones de goles. Una de Hugo en el larguero y otra de Cristian Herrera también, que para el portero yo creo que el rival ha estado mejor que nosotros en el primer tiempo. En el segundo tiempo hemos cambiado un poquito el dibujo a la hora de presionar y creo que en el segundo tiempo yo creo que el equipo ha hecho un buen segundo tiempo, llegando en campo contrario, sin tener mucha prisa, haciendo las cosas bien, llegando al área. Los cambios han refrescado un poquito las piernas y yo creo que el empate ha sido muy muy justo e incluso demasiado tarde para mí. Conclusiones, me hubiera gustado llevarme los tres puntos, pero en las condiciones de empatar en el último minuto de penalti, pues te vas con un punto, pero me faltan dos. Mister, acabáis el partido con 13 remates. ¿Te preocupa la eficacia, o mejor dicho, la falta de eficacia de cara a la portería rival? Porque 13 remates en segunda división fuera de casa son muchos. ¿Puedes cerrar la puerta, por fin? Gracias. 13 remates son muchos. Es que, Emilio, volvemos a lo mismo. Hay que ser conscientes de nuestras cualidades. Hoy considero, para mí, que el partido ha sido demasiado abierto. Yo creo que Ander ha parado demasiado hoy. Ander ha parado demasiado hoy. Me hubiera gustado otro tipo de partido, pero bueno, hemos llegado, hemos tenido el valor, las ganas de llegar al área rival, de rematar. Pero ese, lo que hemos visto hoy, no es el fútbol que a mí me gusta. No sea que es el fútbol que no me gusta. Me gusta ver un partido así, si me pongo en la piel de un espectador. Ander para dos balones, y yo creo que hemos tirado 13 veces, como bien dices tú. Si yo pago una entrada, yo quiero ver un partido así. Pero con ese tipo de partido tan abierto, no creo que sea lo mejor para el Lugo. No sé si me entiendes. Pero bueno, nos tenemos que conformar con un punto hoy. Los delanteros quieren meterla. Mis jugadores quieren meterla. Jamás he criticado y jamás criticaré a un jugador por fallar una ocasión de gol. ¿Por qué? ¿Qué le voy a decir? Métela. Él sabe perfectamente que la tiene que meter y hace todo lo posible para meterla. Me gustaría tener menos oportunidades de gol y que el rival no tenga ninguna. Ese es mi Lugo. Te entendía perfectamente, míster, que quieres partidos más cerrados, que el Lugo está más cómodo y quizás sea de QM y mejora el estilo de juego. Totalmente. Bueno, fin de la primera vuelta, Medi, 28 puntos el equipo. Cuando llegas estaba en descenso directo. Ahora tenéis ocho puntos sobre el descenso directo. ¿Cómo lo valoras y cómo lo analizas? Fuera de... Sin mirar los puntos, yo creo que el equipo tiene una identidad de juego. Yo creo que los rivales, cuando se enfrentan a Lugo, saben que van a tener una tarde complicada. Yo creo que el equipo tiene las cosas bastante claras. Obviamente hay fallos en todas las categorías. Incluso los mejores se equivocan. Creo que tenemos margen de mejoría, desde el cuerpo técnico, también, para analizar mejor, para trabajar mejor. Ahora tenemos dos semanitas para poder recuperar también, que me faltan jugadores también importantes. No suelo llorar cuando no los tengo, pero ahora que tengo dos semanas, a ver si podemos aprovechar para recuperar a Iriome, al Puma, a Alende, Borja... ¿Qué más me falta? Luis. Luis, también. Tenemos dos semanitas para tener toda la plantilla al completo y cuando estamos todos, pues somos muchísimo más fuertes. ¿Cuántos partidos llevamos nosotros? 16, desde que estamos de Liga. 16. Tres derrotas. No está mal, no está mal, pero mi forma de ser, mi forma de ver el fútbol, mi forma de exigir a mi plantilla, les va a exigir más. No es suficiente, no es suficiente. Me hubiera gustado tener más puntos, obviamente, pero estoy muy contento con mis jugadores. Estoy muy contento con mis jugadores y, bueno, yo creo que, como te repito, hay margen de mejoría y espero que tengamos una segunda vuelta muy, muy buena, recargar las pilas esas dos semanitas, ajustar un poquito y a por el Tenerife. Esther, una última pregunta por mi parte. Va una semana de mercado de invierno. ¿Has mantenido algún contacto con directiva, Secretaría Técnica, Cuerpo Técnico? ¿Vais a mirar o tratar de incorporar a alguien o ya lo descartáis? Mira, Emilio, lo único que te puedo decir, a ver, también hay charlas internas y tal, lo único que te puedo decir es que la directiva, el presi y yo somos conscientes de nuestras necesidades. Eso es lo más importante, que en ese sentido sabemos lo que necesitamos. Luego, ¿lo tendremos o no? Depende de mil factores, mil cosas, pero yo ahí no entro, pero lo bueno es que vamos en la misma dirección todos.